¡Vivo Deporte! ¡Vivo Deporte! Por el 730 de AM, los viernes. VivoDeporte.com.mx ¡La entrevista! Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Jessica Baena, directora de Corriendo por Sonrisas, y a Guillermo Vera, atleta con causa. Nos van a hablar de este proyecto que impulsa retos deportivos, donde cada kilómetro recorrido por el atleta representa una ayuda para una institución o causa, y platicarán qué es, qué causas han apoyado, y sobre todo, a ver, pongan atención, sobre todo, cómo podemos participar. Jessica, Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, Guillermo, vamos a empezar contigo, amigo. Sabemos que hoy en día eres un atleta con causa, y que tu vida personal y laboral giran alrededor del deporte. Pero pues dinos un poquito, ¿no? ¿Qué era de ti hace tres años para atrás? ¿Cuál era tu estilo de vida, tu estado físico, tus prioridades? Bien, sí, bueno, hace tres años realmente mi vida era completamente diferente. Tenía malos hábitos alimenticios, yo pesaba 84 kilos, digo, para mi estatura de unos 73, 74, es bastante peso, ¿no? ¿Cuánto pesas ahora? Ahorita ya peso 62 y medio. Para los que no lo ven, ¿no? Sí, claro. Sí, ahorita ya todos me echan flores porque soy muy guapo y delgado. Eso es cierto, yo que lo estoy viendo, eso es verdad. Pero sí que estamos hablando con Guillermo, nos equivocamos de mitad. No, 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 para nada. Digo, la verdad es que en ese entonces me dedicaba yo completamente al trabajo, no tenía tiempo, yo decía que no tenía tiempo para nada más, y bueno, obviamente descuidé toda la parte de hacer ejercicio, de la nutrición y todo esto. Yo nadaba cuando era niño, pero bueno, la escuela y el trabajo me obligó a dejarlo completamente. ¿Nada más la escuela y el trabajo o también andabas por ahí de fiesta? Sí, la verdad es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tomaba y fumaba, ¿no? De lunes a jueves descansaba los fines de semana. De eso. Algo así. Ok. Sí, no, la verdad es que sí me la vivía en la fiesta, era muy, muy, vaya, vivía completamente en el desmán. Ok. ¿Por qué te rías? Tú eres así, ¿verdad? No. Sí, la verdad es que... No, no, la verdad es que no es un programa apto para este tipo de pláticas, no, no es cierto. Oye, y platicamos un poquito, dedicado al trabajo, dedicado a estas situaciones, pues llegó un momento de cambio, ¿no? Sí, fíjate que yo en cinco años prácticamente que estuve trabajando y dedicado a esto, no había tomado ni un solo día de vacaciones, pero llegó el momento en el que sentía que me hacía falta algo en mi vida, entonces me tomé unas vacaciones, realicé un viaje, y cuando regresé me di cuenta de que necesitaba hacer precisamente un cambio, ¿no? Me ayudó mucho a darme cuenta de que hay cosas más importantes, me compré una bici, renuncié a mi trabajo, o sea, definitivamente tenía que hacer cambios, ¿no? Era una obligación. Ok. Entonces me puse un objetivo de correr un 10K, quería regresar a nadar, y bueno, dije, algo tengo que hacer, entonces fue como empezó, y digo, terminé haciendo un medio Ironman, ¿no? Pero bueno, hay mucho detrás de todo esto. ¿Qué edad tienes ahorita? Tengo 28 años. Tienes 28 años, ¿no? Sí, 28 años. Oye, ¿y la bici, por ejemplo, qué te aportó? ¿Qué sentías cuando estabas en la bici? Completa libertad. La verdad es que cuando yo me compré mi bici, realmente vendí mi carro y lo cambié por una bici, o sea, quería estar en contacto con la naturaleza, con mis sentidos, estar precisamente viviendo, viviendo completamente día a día, y fue cuando me di cuenta, precisamente en un viaje en bici, que tenía que cambiar mi estilo de vida. Además la bici tiene muchísima onda para eso, te contacta, sí, con donde sí. Sí, es maravilloso. Podríamos decir que tres años después, 20 kilos menos, y además de ser un gran atleta, hoy eres socio de una tienda de triatlón. Sí, digo, la verdad es que una cosa tras otra se han dado muchas, muchas, muchas mejorías, y bueno, prácticamente ahora trabajo en lo que me gusta, ¿no? Estoy convencido de que estoy haciendo lo que me gusta, y prácticamente todo se va acomodando. O sea, desayunas, comes y cenas de aporte. Sí, prácticamente. Oye, Jessica, y cuéntanos un poco, tú eres fundadora y directora de Corriendo por Sonrisas, ¿no? Cuéntanos qué es, para qué fue creado, cómo funciona, qué gana la gente que participa. Cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias por la invitación, estamos súper contentos de estar aquí. Y bueno, te lo voy a resumir muy rápido. Hace dos años, un poquito más, corrí mi primer maratón. Cuando iba en camino al primer maratón, a mi primer maratón, fui leyendo un libro, no es comercial, pero es un libro maravilloso que habla de la educación, habla de cómo en México nos educamos y qué tanto hoy somos innovadores. ¿Qué libro es? Es de Oppenheimer. Se llama Basta de Historias. Es un libro muy bueno y cuando paso esa meta, de verdad que fue increíble. O sea, mi sentido de logro al cielo, me sentí súper feliz, seguí corriendo, nunca me cansé. O sea, de verdad, fue una experiencia maravillosa. Cuando venía de regreso al maratón, sí empecé a reflexionar. Este libro, o sea, como que mi conciencia dijo, bueno, a ver, hoy las cosas en México están difíciles, sí, de pronto criticamos, a veces juzgamos al gobierno, lo que sea, y dije, bueno, a ver, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos por eso? ¿Qué hacemos con tantos kilómetros, ¿sabes? Porque no solamente es lo que corres en ese momento, es la preparación, el tiempo, lo que dejas de ver a tu familia, o sea, son un montón de cosas. Entonces, cuando llego a México, empecé a buscar una asociación en donde mis kilómetros tuvieran un sentido y sirvieran de algo y no la encontré. Entonces, cuando no encuentro la asociación, digo, bueno, pues, ¿por qué no la planeas tú? ¿Por qué no la piensas tú? Me pongo de reto a hacer mi primera carrera con causa. ¿En qué año fue? En el, bueno, dos años, dos años y medio, más o menos. Ok. Y hice Veracruz, hice el medio maratón de Veracruz, lo hice por niños con cáncer y me sorprendió muchísimo que mis donadores fueron rapidísimos. Dije, esto está padre, esto me gusta y voy a poderle dar un sentido, me puse el propósito que convenciera a 20, por lo menos, corredores en ese momento para que hicieran lo mismo que yo. Claro. Si te encontraba yo en la calle, te convencía y te decía, a ver, ¿qué realmente estamos haciendo hoy por nuestro país? ¿Y dónde estás emocionalmente conectada por una causa social? Muchas veces no la sabes, pero esa es mi chamba, ¿no? Mi chamba es buscarte dónde emocionalmente te conectas y dónde puedes ayudar y no solamente con dinero. Nosotros no recaudamos dinero, nosotros no buscamos fondos, nosotros hacemos un cambio de conciencia para apoyar algunas causas que necesitan un empujón para que este país de verdad sea mejor. Claro, me lo cuentas, a mí se me pone la piel chinita, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es? Tú puedes escoger cualquier causa donde realmente te sientas emocionalmente conectado, eso es importante, porque como no recaudas fondos, al final, o sea, sí lo haces, pero es un medio para lograrlo, en ese momento, tú escoges también un reto deportivo, no tienes que hacer un maratón, ni un triatlón, ni un Ironman, pero claro que lo puedes hacer, pero puede ser tu primera carrera de tres kilómetros. Yo tengo una amiga que hizo su primera carrera de cinco kilómetros por una causa en donde nunca se imaginó poder hacerlo y lo hizo por niños con cáncer. Hay una señora, por ejemplo, de 57 años que se llama Lucía, que también hizo una caminata de diez kilómetros con causa y también ayudó a una causa social. Oye, explícanos para los que nos escuchan, ¿a qué te refieres cuando dices causa? Causa social se refiere a grupos vulnerables que necesitan apoyo económico o algún apoyo en especie, por ejemplo, puede ser un albergue, puede ser una institución ya formal, que es donde normalmente lo hacemos para dar recibos deducibles, como construyendo, por ejemplo, mi última causa fue construir una casa donde una familia realmente lo necesitaba, era un chavo que tenía ahorrando mucho tiempo para esta casa y nosotros fuimos a construirle su casa a ayudarle mano a mano 25 corredores y esa es un ejemplo de una de las causas sociales que puedes escoger, pero tú la eliges, ¿sabes? O sea, tú la escoges y tú contribuyes directamente. O sea, eliges la causa y eliges el deporte con el que quieres contribuir. Correcto. Y tu carrera, pero también puede ser nadar. Todo, o sea, el deporte que tú quieras es la causa que tú quieras. Exactamente. Exactamente. Guillermo, sabemos que querías tener siempre un objetivo en tus participaciones, ya sea en competencias y bueno, pues por azar, desde el destino llegaste a corriendo por sonrisas. Platícanos en estos casi tres años qué retos deportivos has hecho y en cuáles has apoyado a causas e instituciones. Bien, bueno, pues la primera obviamente fue mi primer maratón que fue en el 2012. Como decía Jessica, lo que trataba yo es de darle un significado a mis kilómetros. Había días en los que, bueno, eran cinco de la mañana, seis, y me daba flojera levantarme, pero la verdad es que cuando estás convencido de que hay personas a las que vas a ayudar, te levantas inmediatamente. Sí, claro. No hay pretexto, entrenas más padre, o sea, realmente es como, le das un significado a las actividades que vas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, hago mi primer maratón, ayudé a un orfanato, la experiencia la verdad es que cambió completamente mi vida, me motivó mucho, me llenó mucho y quise seguirlo haciendo, ¿no? Pero además de tu tiempo y entusiasmo, ¿qué aportaste? Ah, bueno, en esa parte iniciamos originalmente pidiendo donativos para comprarle calzado a las niñas de esta institución, terminamos con tantos donativos que el día de la entrega hicimos ahí un pachangón, les llevamos piñatas, la verdad es que la experiencia total de estar ahí, les dimos una comida. Es padrísimo, entonces dije, quiero volver a hacerlo. Sí, claro. En diciembre de ese año, después de haber corrido el maratón, nade, el llamado maratón guadalupano, que son cinco kilómetros en mar abierto, por la misma causa, les llevamos, te digo otra vez, piñatas, la fiesta, o sea, la verdad es que a los niños... Se le gusta la fiesta, dice que no, pero no le gustes la fiesta, pero con causa. Fiesta sana. Fiesta con causa, bueno, está bien, está enfocada. Digo, también, cada quien se casa con sus causas, ¿no? La verdad es que los niños, pues ellos no ven tanto la ayuda económica o una especie que les puedas dar a la institución que realmente la necesita, ¿no? Ellos ven, pues el juguete, el dulce, la fiesta, ¿no? La piñata. ver una sonrisa de un niño de este tipo es increíble, ¿no? Te llena mucho. Oye, ¿qué otras pruebas, por ejemplo? Pues bueno, después de nadar, dije, quiero algo más, me puse como reto hacer un Ironman, pero bueno, ya es un salto significativo, entonces tenía que ir pasando poco a poco, hice mi primer triatlón en Valle de Bravo para ayudar a una chica que se llama Melisa, ella quedó cuadrapléjica en un accidente automovilístico y está decidida a no ser cuadrapléjica, entonces necesitaba donativos para poder ir a rehabilitación a San Diego, afortunadamente Melisa hoy en día ya camina. Wow, bebé, están jugando con mis emociones terrible hoy. La verdad es que es algo bien padre, ¿no? Este, pasó eso, después de lo del triatlón, quise romper mi marca en el medio maratón, digo, la verdad es que no soy un corredor, no soy mi corredor, soy trotador. Entusiasta. Sí, la verdad, digo, quería romper mi marca. Trotador por mi estilo. Exactamente. Y bueno, precisamente me uní a este grupo del que ahorita hablaba Jessica de 25 corredores que terminamos construyendo una casa, o sea, también eso fue una experiencia bien padre. Oigan, Jessica, Guillermo, cuéntenos un poco qué sigue, qué retos por afrontar, qué causas van a ayudar ahora, cuéntenos un poco más el futuro. Tenemos varias causas ahorita, esto ha dado un giro bien bonito, porque no solamente ya son individuales, antes tú escogías tu causa individual y lo puedes seguir haciendo, pero ahora ya tenemos varios equipos, por ejemplo, ahorita el domingo corre un equipo muy bonito en La Paz por Perros Guía, así se llama la institución y vamos a ayudar a la compra de un lazarillo de capacitación para personas ciegas, nos conectamos mucho con la causa. Ya somos equipos, ¿qué dice Rodrigo? Porque está por ahí, ya somos equipos. Bienvenidos, de verdad que necesitamos más gente que se una, ahorita estamos tomando un entrenamiento para poder correr con ciegos y bueno, es toda una experiencia de entrada, cerrar los ojos y caminar, imagínate correr. También tenemos otra causa que está bonita, aquí necesitamos dos corredores más, dos santas, vamos a ir a un albergue donde son 100 niñas las que están en una situación vulnerable y les vamos a llevar sus regalos de santa, vamos a hacer una posada, les vamos a llevar un mensaje de esperanza pero que también ellas son dueñas de su destino y que ellas pueden cambiar su realidad, eso es lo más importante, no dar el juguete. ¿De cuántos kilómetros va a ser esta carrera? Fíjate que cada quien puede correr 10, si quiere o menos, pero su chamba de este corredor es buscar 10 personas que puedan ser santa de cada niña. Entonces, si tú te unes conmigo, por ejemplo, que yo voy a correr por esa causa, serías uno de mis 10 santas, vamos a hacer 100 santas. O sea, necesitan mil kilómetros. Exactamente. Más o menos. Y yo voy a hacer una carrera de 10, alguien podría hacer una carrera de 5 y otra de 5. Y una de 12, no tienes pretexto. No hay pretexto. Yo puedo los mil, no pasa nada. Y también tenemos una causa que no les voy a explicar el detalle porque después ya les daré la sorpresa, pero vamos a hacer mil kilómetros por una sola causa también. Excelente. Felicidades. Oye, pues la verdad qué motivante, qué satisfactorio poder platicar y escuchar estas historias. Díganos, por favor, para todos los interesados en convertirse en un atleta con causa. Yo ya soy una, al rato platican. Además de Sol, que ya está conectado. Yo ya aprendí. ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde contactan? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pueden contactarnos a las cuentas oficiales de Corriendo por Sonrisas que es en Twitter arroba corre x sonrisas corre por sonrisas en Facebook igual como facebook.com diagonal corriendo por sonrisas y bueno, pues yo pongo disponible también mis cuentas personales que es arroba black vera y en Facebook estoy igual como black vera entonces bueno, nos pueden contactar ahí. Sí, no tienen pretexto ya vamos a ayudar porque la verdad es que solo nos quejamos oigan un gustazo tenerlos, de verdad. Al contrario, bienvenido. Bienvenido. Sí, bueno, cuente con nosotros, cuente con nosotros estas cosas tienen que ser y este programa está hecho también para este tipo de cosas. Muchísimas gracias, en verdad, un placer tenerlos aquí y el compromiso también de Vivo Deporte para participar y darle seguimiento a todo lo que nos cuentan. Esto se graba. No, bueno, ya te va al aire y entra a la página de internet. Pero está firmando ahorita. serán santas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.